Riqueza acumulada y forma de operar. En un año, estas organizaciones criminales lograron acumular 4.054.710 quetzales. La forma de obtener el dinero era a través de depósitos bancarios y de mano en mano. Intimidaban a sus víctimas con armas de fuego al momento de entregarles un aparato celular. Los imitadores. Este grupo estaría involucrado en extorsionar a cuatro empresas de transporte, comercios, personas individuales y tiendas de barrio. Durante los tres años que duró la investigación, la Fiscalía estableció que las víctimas pagaron a esta organización, que se hacía pasar como pandilleros, un total de 790.160 quetzales. Sus integrantes son sindicados de los delitos de extorsión y lavado de dinero. La Mara Salvatrucha. Efectuaron cobros a cuatro empresas de transporte colectivo y comerciantes. Además, se les vincula con el desmembramiento de una persona, cuyos restos fueron localizados a un costado del predio de buses y frente a la Municipalidad de Mispo. Y fue abandonado en un taxi. El crimen ocurrió el 2 de marzo de 2016. En dos años cobraron 953.500 quetzales. Las aprehensiones se giraron por los delitos de extorsión, asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita y extaciones intimidatorias. Barrio 18. Sus víctimas fueron dos empresas repartidoras, nueve personas de transporte colectivo, una empresa de mototaxis y comerciantes de alimentos. En dos años obtuvieron 2.311.050 quetzales. Las órdenes de captura fueron otorgadas por los delitos de extorsión, obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita, extracciones intimidatorias. Esa estructura criminal planificó un atentado armado contra la subestación de la Policía Nacional Civil de la zona 2 de Freijanes, el 18 y 19 de noviembre de 2016. Sin embargo, se logró evitar por medio de una investigación realizada por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Gracias por ver el video.